Lourdes Oronoz Está con nosotros hoy Lourdes Oronoz, ella es profesora de yoga, tiene un centro en Hernani y bueno, entre sus muchas habilidades pues hace talleres y es experta en péndulos o sea que aquí la tenemos Muchas gracias Bueno, imprescindible que tengáis péndulo ¿No? Tiene unos cuantos péndulos aquí, ahora gestionéis con la historia, porque a mí ya se me han acabado Yo he traído pero se me han acabado todos Claro, porque va a ser un taller activo Eh, no, yo voy a meter muy poquita chapa, vamos a intentarse, ¿verdad? Primero porque no me va Por la hora, por la hora, por la hora, por la hora Sí, por si no dormís No te dormís Una pregunta, ¿pero es para principiantes? Sí, 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 sí No sabíamos que tendríamos que tener un taller de, ¿cómo se llama lo que es de madera? ¿En hebreo? Cada uno con sus manías Sí, yo Yo no tengo manías con los péndulos, me da lo mismo Sí que es mejor que tenga un poquito peso para que circulen mejor, pero... Va bien, los de cuarzo a la hora de mandar energía son buenos Cada uno con sus manías No hay una regla El caso es coscile, bien Este, por ejemplo Este es de cuarzo Sí, además tiene su peso Va muy bien ¿Tenéis péndulos? Dicen que no, no se les puede dejar Dicen que se lo compran ¿O qué van a hacer? No, coger, coger ¿Paremos? Sí Eso es muy bonito ¿No conocéis nadie? ¿No manejáis bien el péndulo a nadie? Casi no, no estáis aquí Estaríais en otro sitio Estaríais paseando Pero os interesa manejarlo, ¿no? Sí, claro Sí, lo vamos a dedicar un poquito hacia la salud Yo es lo que dedico Yo todas mis terapias las hago un poquito hacia la salud Entonces voy a intentar hacerlo ahí O vamos a intentar lo que vamos a hacer entre todos O sea, que vosotros vais a colaborar Se puede hacer de todo con el péndulo Se puede hasta cotillear Pero no es lo más correcto Claro, te dan una foto Te dan No sé si Ya estoy lanzando Te dan una foto, una firma Y si tú manejas el péndulo Y tienes la foto de la persona Sacas todo lo que te quieras Pero hay ética Y hay que tener una ética Entonces es mejor Pero puedes sacar todo lo que quieras Se puede sacar todo Lo que no funciona demasiado bien Por lo menos Muy así Es para el futuro A ver, ¿dónde no voy a vacaciones? ¿O qué? No sé si funcionará A mí Yo ya no le hago esas preguntas Cuando le hago eso no Pero igual para la salud Sí que me va a vacaciones La salud ya os puedo decir Que casi al 100% Dejaremos un margen ¿Y con qué estás conectada? ¿Con qué conectas? ¿Con tu yo superior? ¿O con qué? ¿Cómo lo sientes tú eso? Cada uno tendrá su maquinaria Hay gente con los guías Con los médicos del cielo Con tu propia intuición Sobre todo con tu confianza Yo creo que es la fuente Y luego ya Cada uno conecta con Con lo que estás acostumbrado a conectar Cuando haces Reiki O cuando haces distintas cosas Pero el péndulo funciona de muchas maneras Vale, muy bien, vamos ¿Sí? Entra para aquí un poquito Pues vamos a empezar Lo primero que tenéis que saber Lo primero, primero El péndulo hace un sí, un no Es un poco terco Un no contexto Es como un burro, sí Y un no sé Hay que saber todas esas posibilidades Porque a veces Yo tengo un sí, yo tengo un no Y no sé de otra manera Y digo, anda ¿Y ahora qué pasa con el péndulo? Ah, esto es el que Que todavía no tengo que saber esta información O la tengo que callar Y no, ahora vamos a ver entre todos Ahora, ahora hacemos todos Digo las posibilidades Un sí, un no Un no sé Y un no contexto Así queda A ti que te importa No seas cotilla No seas cotilla y espera No procede No procede ahora Y le puedes hacer 50.000 preguntas Porque vas y dices Bueno, pues Le rodeas con las preguntas Y Estorco, estorco como una mula Vale No es una información que necesitamos Entonces Vale, partimos desde ahí ¿Qué pasa? Lo que decía él Que mi mente Yo pongo Yo pongo la respuesta que me das Procede a mi mente Que va por ahí ¿No? Yo siempre digo Dejarla libre No, no manipule Como vamos a hacer con otra persona Lo que Si yo a ella le saco Que tiene mal la rodilla Y me confirma la rodilla ¿Qué me importa? Que es la mente Que es la no sé qué Me ha confirmado que es su rodilla ¿Eh? Entonces ya está Con una misma Con uno mismo es más difícil ¿No? Porque Ay sí Pero yo ya me lo sé Lo que tengo ¿No? Yo es que Parece que estoy Que estoy manipulando Esta información ¿No? Es un poco más difícil Pero una vez que cogeis confianza Va igual ¿Eh? Va igual Va igual ¿Puedo hacer Cada día Si quiero preguntar No sé que Si es lo que he preguntado Inconscientemente No soy otro Porque hay Lo que se puede mover Según yo quiera Entonces por ejemplo Poner dos preguntas En dos papeles O dos cosas diferentes En dos papeles Los cierras Los mezclas Ya no sabes Qué es lo que está Donde Y entonces Estas cada uno de ellos ¿Eso por ejemplo Puedo hacer? A mí no me gustan Esos juegos No me gustan Pero bueno Lo puedes hacer Sí, sí Claro Puedes hacer lo que quieras Para evitar Que la gente se mueva Porque antes Tienes que se mueva Porque ya Sabes la respuesta Que quieres pensar Vale Inducir al que no Sí, sí, sí Perfectamente Perfectamente Sí, sí Sí, sí Todo coger confianza Al final es Una apuesta de confianza Con uno mismo De decir Bueno Funciona Y es verdad Y todo lo que me dice Voy a poner la confianza Y que es así Es verdad Bueno Como vamos a hacer práctica Ya vais a ver Que vais a tener Confianza en ello ¿Todos tenemos péndulo? No ¿No? Pues creo que deberías De coger alguno Porque si no No nos sirve este taller No Lo hacemos con él Luego con el cuerpo Se puede hacer también Si no tienes péndulo Hay una manera De testar con el cuerpo Por ejemplo Ahora ya es muy fácil Tú vas a una librería Y dices Este libro El otro libro Sacas el péndulo Nadie te mira raro Y si te mira Ya no te importa Hace muchos años Bueno Andabas con un cuidado Pero hay otro testaje Es con el cuerpo También Te pendulea el cuerpo Si nos da tiempo Os enseño Bueno Lo primero que vamos a hacer Un sí A todos Se tiene que mover De una manera determinada Los que sabéis ya vuestro sí Entonces pensamos en el sí Se mueve de una manera determinada No A mí se me mueve así Yo en cuanto pienso Un sí afirmativo El péndulo se mueve De esta manera ¿Y el sí siempre funciona Igual para todo el mundo? No No Es muy personal Hay gente que lo hace Para que funcione Todo el mundo A mí no me gusta Yo prefiero ¿Pero por chiquitito O con la forma de hablar Igual Pues explicar Sí Bueno Si es una bola La puedes meter aquí en el dedo Haces así Dejas un poco No demasiado poquito Ni demasiado así No funciona Es una media Y luego Siempre digo Los péndulos Que son un poco Como de cobre Funcionan mejor Porque tienen peso Entonces Cuarzo así Un sí Todos con el sí Pues esto es un sí ¿El sí me va? Sirve como un sí ¿Qué te va? ¿De adelante a atrás? No, no De adelante a atrás No, no Te va de así No, no Antes iba de adelante a atrás Pero ahora va un poquito redondito Va a ser un sí para siempre Y forzarlo un poco Es un sí para ti Para siempre va a ser este sí No, tiene que ser un sí fijo Para siempre Para siempre y muy claro ¿La dirección da igual? Sí, te da lo mismo Algunos van a ser así Otros van a ser así No, me refiero El círculo Perdón A veces para la derecha Para la izquierda Si el sí es para la derecha Siempre será un sí a la derecha Si es para la izquierda Siempre será un sí Para ti a la izquierda Si es así Es así Y ahora fijarlo Los que tenéis poquito Si el sí es para un lado Fijarlo Hacerlo más profundo Vale ¿Eh? ¿Tenéis alguna duda por ahí? No, todas ¿Todas? Piensa en un sí Sí, claro Es que esto es lo más importante Que tengáis fijo el sí Porque luego tú ves a preguntas ¿Qué tal está este? Y me va a decir No, ¿qué tal está este? Está bien ¿Tiene bien la rodilla? Y me va a decir sí Bueno, ya veremos Es una prueba Luego ya te pasaré Es la base del péndulo El sí y el no Porque si no ya El péndulo no Es como un móvil Que esto es Sí, yo digo de fijar Porque a lo mejor es pequeñito Y ahora le provoco más Y ya sé que mi sí es así O al otro lado Y con cualquier péndulo que andéis Ese va a ser vuestro sí ¿De acuerdo? Está bien marcado, ¿no? Márcale, márcale más Sí, bueno Que no he hecho dos veces ya Ah, vale Provócale Hazle, hazle fuerte Sí, sí Provócale Que se enteren Que se enteren un poco Vale Está claro, ¿no? ¿Vamos con el no? Mira, mira, mira Pues me va para el otro lado Me va para la derecha Sí Este va para, pues vale Cuando lo hacían Me parecía Me parecía El no Sí Ah, vale, vale ¿A ti lo tienes así? ¿Hacia aquí? ¿Y el sí? Ah, sí Ah, ah Así mejor Y ahora piensa en un no Pensar en un no Y luego en un sí, claro Vale Así, ¿no? Ese es tu no ¿Tú? No ¿No qué? Ah, no Digo Me has dicho que diga no, ¿no? Que pienses Que pienses en el no ¿Y cómo se te mueve? Así Vale Así, ¿no? Vale Así, hazle fuerte Vale Y tú también, vale Ahora pensar en el sí Se tiene que... Ya está ¿El no también está claro? Ah, no Estoy formando Estamos con el no ahora Sí, sí, sí ¿Tú también tienes claro? Se te va muy bien el péndulo, ¿eh? Sí ¿Tú también, no? ¿Qué importante? Que se nos va la hora ¿Ya está? Sí No, todavía no Todavía no Ah, estás todavía con el no Pregunta ¿Qué ha cambiado el péndulo? ¿Pero se va a poner este o no? Se da lo mismo ¿Ya? Sí El panáctico 3 Claro ¿Cuál es el sí y cuál es el no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale Debería Luego eso a lo mejor lo podéis hacer En casa Debería ver Cuál es cuando se queda quieto O cuando no os quiere responder Pero luego en la práctica A lo mejor os sale Y vais a decir Uy, si esto no es mi no Ni esto no es mi sí Se me ha quedado quieto Se me mueve para aquí Entonces a lo mejor Esa es vuestra duda O si queréis poner A ver, ¿cuál es la duda? Y decís ¿Cuál es la duda? A mí se me pone así ¿Entendéis? A veces no quiero contestar Tiene dudas Y se pone de una manera distinta ¿Tú la conoces? Sí Tiene todo igual que yo Yo sí, él no Si lo tengo claro Pero a lo de la duda Yo no sé A veces cuando piensa mucho Digo no sabía Vale No sabía No sabía eso Vale A ver, ¿deberá también? Sí Digo para que descartéis un poco Yo creo que sí Debería Yo creo que para descartéis Porque un día Se os queda de una manera determinada Y dice ¿Y ahora? ¿Y esto? ¿Y a qué me viene este péndulo con esto? Y ya empieza a entrar a desconfianza Entonces es mejor saber Ah, no Esto era No quiero saber No me quiero contestar No es procedente a la pregunta No tengo que saber esa respuesta Entonces, bueno Ya sé que esto Me callo ¿Vale? No lo tengo que hacer Siempre hay una sola opción Quiero decir, por ejemplo No hay ¿El sí puede ser para atrás y para atrás Y también hay que ser para la derecha? No, 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 no No saber qué contestar, ¿no? No El sí tiene que ser siempre De una manera El no de otra manera Y la duda de otra manera Fijo Porque es que si no ya Creamos la desconfianza y la duda Tiene que ser clarísimo Esto es lo más importante Clarísimo Que mi sí es así O de la otra manera Mi no es así Y cuando no me contesta Es así Clarísimo, ¿eh? ¿Te quedas quieto? Pues no importa, mejor ¿La duda qué es? La duda como te salga a ti La duda El no contestar El no sabe El no procede Es igual no contestar La duda es otra Sí Sí, más o menos ¿Vale? Luego ya os daré Iré dando más truquitos Bueno, pues ya está clarito esto Es lo más importante ¿Qué tal? Al final ya El no te tiene que salir No podemos empezar Si no te sale Vale, pues os vais a poner En parejas Porque ahora Empezamos a practicar Es que es muy cortito el taller Empezamos a practicar En parejas Y os voy a decir Primero para que tengáis confianza En... Tú ya sé que la tienes En vosotras mismas Para que no digáis Este es mi... Esta es mi duda Y no sé ¿Vale? Poner en parejas Y ahora os digo El siguiente paso Pareja ¿Con quién? Vale Ya está Parejas ¿Con quién te pones? Vale ¿Tú? ¿Con él? ¿Tú? ¿Con ella? ¿Y tú? Lo que nos somatiza ¿Vale? Las emociones ya no sé Si nos van a dar tiempo Pero vamos a intentar ver La falta de minerales La falta de... De vitaminas Vamos a... Luego pasaré a una persona A todo el cuerpo Para que veáis más o menos Cómo se pasa El péndulo a todo el cuerpo Vamos a ver intolerancias De alimentación Vamos a ver A ver si nos da tiempo a todo Los colores que cada uno tiene Desde el nacimiento Con el que vibramos Con cada color Que luego lo podemos aprovechar muy bien Y lo primero que vamos a hacer Es para ver si nos somatizamos Saber qué es lo que nos somatiza Si nos... Nuestro estado mental Nuestro estado emocional O nuestro estado nutricional ¿Entendemos? A veces Yo tengo el estado emocional muy fuerte Porque me lo he trabajado Pero mi mente anda así para así Y todo lo que... Todos los problemas Toda la historia Van a través de la mente Entonces Tengo que saber muy claro Qué es lo que... Por dónde tiro mi somatización O a veces son los alimentos O es que Cada vez que como esto Ya está Cada vez que tengo un disgusto No puedo comer esto Se me bloquea O no sé qué Es importante Entonces Para ello Como ya sabemos el sí Yo ya le voy preguntando ¿Somatiza a través de la mente? No me contesta Bueno, me puede decir uno Vale Tengo otro método Pero bueno ¿Somatiza a través de las emociones? Mi sí es así Me dice que sí claramente Es emocional ella ¿Somatiza a través de los nutrientes O la alimentación? No me contesta Entonces ella Eres muy emocional Al máximo Al máximo Entonces ella Toda su somatización La hace a través de las emociones Toda su vida es a través de la emoción Luego se puede buscar emociones Para ver cuál es la emoción Que más le somatiza Sería muy rápido Sería La rabia No me contesta El enfado Pues me dice que es una persona ¿Qué? ¿Te enfadas? Sí Pues los miedos También me contesta Pues una persona Miedo Súper miedosa Súper miedosa también Eso podríamos hacer Pero no sé Nos va a dar tiempo a todo Vale Entonces quiero que en pareja Primero uno al otro Vayáis diciendo ¿Cuál es la sometación De esta persona? ¿Mental? Si no contesta nada O si os dice sí o no ¿Emocional? ¿O nutricional? Para que cada uno sepáis Os puede salir los tres Os pueden salir dos Si hombre te tienes que enterar Claro Si no te enteráis Y luego cuando terminéis Le preguntáis al otro ¿Pasa a mí? Te lo pregunto a ti ¿Mental? ¿Para el péndulo? Vale Bueno Pues ya veis ¿No? ¿Qué campo tenemos más? ¿Campo emocional? ¿Campo mental? ¿O campo nutricional? Que a veces Las cosas que comes Me sientan mal Tengo que cuidar mucho O las cosas que me como Emocional o mentalmente Están mal ¿Vale? Vale Pues ahora nos vamos Netamente a lo que es La salud Muy sencillito Una vez que habéis pillado el péndulo Podéis preguntar Todo lo que queráis Cuando eres emoción Podemos sacar Todas las emociones Te haces una lista Vas a internet Y hay un montón Te haces toda una lista De emociones Y la testas Muy sencillamente Rabia Enfado Miedo Angustia No me quieren No sé Y todo Te va a ir contestando Hasta que es la emoción Que más te somatiza Una vez que controléis bien el péndulo ¿Vale? Eso en casa lo podéis hacer Ahora para la salud Vamos a ver Le vamos a testar Si tiene Voy diciéndole Por ejemplo A esta Madre mía Falta de vitaminas Y de minerales Para ir un poco más Hacia la salud Si me dice Que sí A la falta de vitaminas Entonces ya me meto Con el grupo de vitaminas Pero si me dice Que no Es tonto Empezar a preguntar ¿Entendéis? Si me dice Le falta minerales Me voy a los grupos de minerales Y yo os digo No todos los Todos los minerales Son los más Son Pues la vitamina K Pues no Apenas sale Y bueno Vamos a ver A ver si encuentro A alguien Que le faltan vitaminas Se me para Bueno Le voy a preguntar ¿Tiene falta de vitaminas? Y me dice que no Mi no es así Y ahora ¿Tiene falta de minerales? ¿Algún mineral le falta? Me dice que sí Cuando ya tiene falta de minerales Entonces ya me voy A algún mineral Los minerales Que más fallamos Suelen ser El magnesio El hierro Calcio La vitamina A Y ahora la vitamina D Con el sol y así Está habiendo cantidad La vitamina D Que Está habiendo cantidad Estoy notando Mucha gente Que le falta la vitamina D Entonces le voy Como me ha salido minerales Le voy Magnesio Me dice que sí ¿Va? Ya no sé si pasarlo Porque con lo joven que es El calcio no le faltará El calcio no se me mueve Bueno Me puede decir que no El hierro El hierro El hierro Es de ¿El hierro? Muy poquito Algo El magnesio es lo que más le falta ¿Vale? Hierro Calcio tampoco Y luego Maganesio Y todo eso Ni os metáis Yo estaría con el magnesio Si ese mineral es Magnesio Hierro Y calcio Más por ahí Vale Otra cosa ya os digo Le falta magnesio Me dice que sí ¿Tú sabes que te faltaba magnesio? Sabía que algo me faltaba Dinero ¿Puedo tener todo? Ojalá Vale Vale ¿Y cómo sé yo que tiene mucha falta de mineral? ¿Mucha falta de magnesio o poca? Lo voy a hacer un tanto por ciento Porque luego por ejemplo Yo le puedo decir Mira pues toma O come mucho pescado O come O le doy un producto Que tiene mucho magnesio Y cómo sé yo Si eso le va bien Claro pues no se le encoge los tendones No está tan cansada No se le encoge la bola Ni bueno ¿Se te encoge todo eso? No Lo que tengo es retención Mucha retención de líquidos Entonces para saber Cuánto de magnesio le falta Es bueno saber un tanto por ciento Entonces Es otra técnica Y ahora sí las dos técnicas Yo voy así Le provoco ahora el péndulo Lo hago así Y cuando tenga el tanto por ciento Quiero Luego tenéis que hacer acuerdos Con el péndulo ¿Eh? Le hago así Y cuando tenga Cuando tenga la falta de magnesio Quiero que se me ponga así Ya no es ni un sí ni un no Olvidaros ¿Entendéis? Entonces yo voy Diez Veinte Treinta Cuarenta Cuarenta y cinco De magnesio Porque se me ha cambiado ¿Lo habéis visto? Así con todo ¿Eh? ¿Cuarenta y cinco? Sí Voy así Y le pongo así Con cualquier vitamina Y con cualquier mineral Podemos ver Porque claro Dices Sí me falta magnesio Pero me puede faltar Casi un noventa por ciento Que ya es Como para decir Vete a la farmacia O vete a la herbodistería Rápido Y cógete el producto de magnesio O un diez por cien Dices Bueno un diez por cien Come cosas que tengan magnesio Pescaditos Y así A lo mejor lo compones por ahí Lo repones por ahí Entonces yo tengo que saber ¿Entendéis? Vale La técnica La técnica No sois ninguna otra Le provocáis así El tanto por ciento Porque luego Lo podéis usar muchas veces El tanto por ciento Le provocáis así Y cuando te diga El tanto por ciento Ello solo va a cambiar Y le pones Hacia la derecha Pero para eso Lo tenéis que Le tenéis que decretar Con el péndulo Hay que decretar Con el péndulo cosas ¿Pero cómo comienzas? ¿No entiendes bien Cómo comienzas? Comienzo provocándole Vamos a hacer todos a la vez Para donde sea El tanto por ciento Va a ser así Y cuando me dé el tanto por ciento Se me vas a poner así Y esto Para siempre Son decretos Que lo hacemos Con el péndulo Y no necesitamos Para nada Cambiarlo ¿Vale? Así ¿Se lo puede hacer así mismo también? Sí Claro ¿Se lo puede hacer así mismo también? ¿Se lo puede hacer así mismo también? Sí 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 Claro Hombre Si lo bonito es para una misma ¿Verdad? Así va en discrecio Vale Así y luego así Porque el tanto por ciento Nos va a solucionar muchas cosas Mucho, mucho, mucho Tiene que mirar Tiene que no sé qué Hombre Pues si yo estoy testando a ella Pues sí que tiene que estar delante Pero si me da una foto Por el móvil Yo al principio me negaba con los móviles Pero ahora ya no me niego Porque está todo así Si le Me da una foto con el móvil O los niños Una firma Un marrasque Un dibujito así No Lo puedo hacer Entonces tú tranquilamente en casa Le vas testando todo Confianza Sobre todo confianza Y poquito a poquito Y poquito a poquito Todo lo Cuando más conocimiento tengáis Más podéis ampliar con el péndulo Es decir Si yo solo conozco tres minerales Pues le paso tres minerales Pero si conozco más Pues le hago más Si conozco las flores de Bats Me cojo todo el paquete De las flores de Bats Y es igual que el Tanto por ciento Cojo una Pongo la foto de la persona O la firma de la persona Al lado de todo el bote De flores de Bats Y voy así con el mismo Con la misma técnica Del tanto por ciento ¿Qué flores le va? Y cuando se me haga así Saco la flor Y otra vez Se me haga así Y es personalizar Con todo Es personalizar El péndulo lo que hace Es personalizar mucho No globaliza Personaliza No es que es bueno todo esto Espérate Te voy a mirar A ver si a ti es bueno A todo el mundo No es bueno todo Entonces Con la alimentación Pasa lo mismo Que es que El trigo O el gluten Hace mal He visto a gente Que no lo hace mal El gluten Y generalmente El gluten No nos hace demasiado bien A todos Ahora te paso todo Quiere decir que Es personalizar las cosas El péndulo tiene Un abanico Y poquito a poquito Te va Hasta detectarlo Todo 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 Es increíble Entonces hay que tener Confianza Paciencia Conocimiento Y ti 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 Ir pasando todo A todo ¿Vale? Os voy a hacer Como pasaría Es que esta es joven Yo quiero a alguien Que tenga muchas cosas Hoy tengo muchos achaques ¿Qué es eso? 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 Que se te ve que está súper bien Tú no tienes nada Pásale No, no Que ya me has hecho a mí A otra persona No me sacará Porque yo por supuesto Pasa a mí Hago yo ¿A quién le paso? Para que más o menos ¿Eh? Uy, a todos Carmele Vale, a Carmele Vale, ¿cómo haríamos? Hay una técnica Que hay que usarla Con rapidez Claro, tú vas a pasar Y no puedes estar ¿Tiene bien los ojos? Y esperar ¿Tiene bien Los nutrientes del cerebro? Y esperar Entonces hay que hacer Decretos con el péndulo ¿Eh? Yo siempre fijo Los decretos Para todo el mundo ¿No? Así como el tanto por cien Es así Y luego se me pone así Dejarlo así Yo voy así Y cuando tenga una patología Se me va a mover ¿Entendéis? Porque no tengo que estar Preguntándole Sí o no No tengo que esperar A la respuesta Cuando tengo la patología Me dice El estómago Tengo mal Ah, vale Ya me voy al estómago Y entonces sí que le pregunto ¿Es del estómago? ¿Es de las enzimas? ¿Es de las bilis? ¿Es la comida? ¿Es alguna intolerancia? Y entonces sí ya voy preguntando El sí y el no ¿Entendéis? ¿Y el momento por el que comienzas Es cualquiera? ¿O es tu sí? ¿O es tu nada? No, ahora Yo cuando voy a pasar Le quedo quieto Y voy preguntando Pero antes tenéis que hacer el decreto De que cuando Me salga algo Se me va a mover Y luego yo me quiero detener ahí Y ya le empiezo a preguntar Bueno, a ver si sale De arriba de la cabeza de abajo Por partes Como si fuera Un barrio de los hombres Sí, lo voy a hacer un reseteado ¿No? Lo puedo hacer Lo voy a hacer De lo externo a lo interno Y voy mirando Los músculos Ya me dice Que tiene los músculos Tocaos ¿Me puedo detener? ¿O no me puedo detener? Yo paso Pero si me dice Los músculos Yo sé que hay En los músculos Está la vitamina B Porque el sistema nervioso Está relacionado Con los músculos O tiene falta de magnesio O tiene falta de potasio Lo voy a hacer Entonces, vale Me ha dado los músculos Falta de magnesio Y me dice que sí Importante Falta de magnesio Falta de potasio Me dice que no No le falta el potasio Y voy a la vitamina B Que es el sistema nervioso Yo iría más adelante Y voy a la vitamina B La vitamina B Entonces tiene potasio Falta de magnesio Entonces quiero saber El tanto por cien Y voy 5, 10, 15, 20, 25 30, 35, 40, 45, 50 Yo tomaría magnesio Estoy tomando Estás tomando, ¿no? Para que sus músculos Estén bien ¿Va? ¿Veis viendo? Vale, ya dejamos los músculos Nos vamos a los huesos Me da algo Si hemos elegido bien Ya te he dicho yo Que yo tengo de todo No me da mucho Por el movimiento mío Yo sé que no es mucho Pero puedo ver Si es falta de calcio Pues también tiene falta de calcio Y ahora otra vez voy ¿Cuánta falta de calcio tiene? Porque claro Tengo que saber Y voy 5, 10, 15 No es demasiado Pero para el calcio Para los huesos Vale Yo tomaría Empezaría a tomar calcio ¿Vais viendo un poco? Me podía meter en más cosas Pero bueno ¿Sí? Es sencillito ¿A que sí? ¿No? Es bonito ¿O no? Vale Ya hemos visto los huesos ¿Conocéis lo que es el tejido conjuntivo? Todo lo que pega Que hay mucho fallo en el tejido conjuntivo No es ni músculos Ni tendones Ni legamentos Tejido conjuntivo Vamos a verle Vale Pues está bien No se me ha movido para ningún lado Ni sí ni no No quiero Quiero saber ¿Qué tal tiene los tendones? Pues los tendones de las piernas Tampoco están muy bien Se le encogen ¿No? La falta de magnesio ¿Qué más? El tejido conjuntivo Ya está bien Vale Me miro por todo Vale La fibra Vale Bueno Más o menos los músculos ya hemos pillado Nos vamos a la circulación Vamos entrando un poquito más Y le voy viendo La circulación Bueno La circulación tiene de piernas para abajo un poco Es cuando se mueve el péndulo Porque yo ya tengo el decreto ¿Lo habéis visto? Tengo el decreto de que no se le mueva Hasta que no encuentre la patología Entonces me la he encontrado De rodillas para abajo ¿Va? ¿Sí? Sí, sí Vale Circulación La dejamos Vamos al sistema nervioso Y me da todo Hay veces que el sistema nervioso Está en otros sitios Bueno Me da todo el sistema nervioso ¿Lo habéis visto? Y quiero otra vez saber Cuánto por ciento tiene Para saber si está muy nerviosa o no O si chilla mucho Y voy Cinco Diez Quince Veinte Bueno Yo no lo consideraría exceso Pero bueno ¿Vas viendo? ¿Cómo se hace? Vale Sistema inmunológico Importante el sistema inmunológico Y le voy Me da algo Se me mueve muy poquito Entonces voy y digo Cinco Diez No le hago casi ni caso Si sería otoño Diría Cuídalo un poquito Porque ahora Los catarros Pero no le haría ni caso Ahora en verano ni caso Cosas que no les hago caso Sistema inmunológico Hemos dicho sistema nervioso Sistema endocrino Pues también ¿Estás con la menopausia? Tengo un hipotiroidismo Vale Nos vamos a detener Pero también tiene el sistema endocrino Habéis visto el movimiento ¿no? Bastante alterado Vale Ahora nos metemos con los órganos Y voy Mencionando Pulmones Vale No se me mueve Corazón Perfecto Estómago Hígado Se mueve un poquillo Vale El hígado yo sé Que tiene Hierro Ferritina Y todo eso Pero tiene bilis Entonces Hierro No me da La ferritina Tampoco Pero la bilis Me dice que sí ¿Sí? Ah no sé Tiene baja la bilis Bicicula Bien Bazo Bien Intestinos También me da algo Los podríamos meter A ver si serotonina A ver si tiene los bígidos Bien Que no los tiene muy Muy activos A ver Y ahora voy mirando Si tiene bacterias Me dice que no Si tiene hongos Cándidas Cándidas Nada Todo eso no Está un poco inflamado Vais viendo O sea En cuanto te sale la patología Te quedas en ella Y vas preguntando Todo lo que puedes saber de ello ¿Vais cogiendo Sabiendo un poco la técnica Un poco complicado? ¿Sí? ¿No? ¿Complicada? No Yo veo lo que estás haciendo Pero ¿Verdad? ¿Mentira? No lo sé No lo sé Totalmente verdad Yo nunca digo mentiras Es que no te lo puedo Yo no te lo puedo decir Es así Yo ya te dice Hombre De lo que me habéis dicho Sí Sabemos por qué lo tiene Porque lo sabemos Ah pues entonces ya está No pero no sabemos Si es que tú estás acertando O por casualidad Yo Yo Es que no soy muy Creyente Es la primera vez que vengo a esto Entonces me parece imposible Que eso pueda ser así Ah Es cuestión de creencia Sí, sí Muchas cosas para saber eso Y tú Con esta cosita Me lo estás diciendo Y yo estoy alucinada Te evitas muchos pinchazos Oye que bien Qué bien Que sea así de verdad No te digo Pero Me gustaría saber Si de verdad Es al 100% ¿Cierto? Sí Tú que lo estás haciendo Me imagino Vamos a dejar un poquito de margen El 95% Bueno Es el 100% eso Sí Sí Es así Me parece algo Que puede existir esto De verdad Es así Te evitas mucho Y luego yo a veces digo Vete al médico Hace un análisis Y mira Que te saque el hierro Y va Haces análisis Y le sale Que tiene el hierro mal O mira Si no te crees Mira que te miren Tal cosa Y sale Al final sale Es una técnica Como osteopatía Como cualquier otra técnica Lo que te miren Siempre Lo que te miren La técnica Gracias.